La edición número 30 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara prepara una bienvenida especial para los asistentes. Desde sus primeros pasos dentro de la feria, la sorpresa les da la bienvenida con el pabellón de la región invitada de honor a América Latina. Desde ahí se percibe el baile, los colores y los sonidos que se prepararon para festejar la diversidad latinoamericana, como los paisajes sonoros que acompañan la ambientación del pabellón y que preparó la artista Sandra Gallo para mostrar la riqueza de las reservas ecológicas de México. Pues estamos aquí en el pabellón de América Latina de la FIL, donde no nada más venimos a ver sino también a escuchar. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pues para el 30 aniversario de lo que se trataba era de festejar la diversidad tanto de cultura como de naturaleza de América Latina. Entonces, bueno, preparé una pieza de 10 minutos y lo que estamos escuchando son sonidos verdaderos de áreas naturales protegidas de México. Los sonidos grabados en zonas selváticas, playas y la sierra de Manantlán son acompañados de imágenes reales tomadas de los sitios donde se obtuvo el sonido. Y para los asistentes ha resultado ser una sorprendente bienvenida a la FIL. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.